El Reino Unido y la Unión Europea avanzan a gran velocidad hacia el punto de ruptura. Según Londres, esta será la última semana de negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo comercial pox-Brexit. Ese acuerdo debe entrar en vigor el próximo 1 de enero, fecha en la que el divorcio entre las dos partes será oficial y definitivo. El principal obstáculo para un acuerdo son los derechos de pesca. La Unión Europea pugna para que sus barcos puedan seguir pescando en aguas británicas. El Reino Unido insiste en que debe controlar el acceso y las cuotas. Se trata de un acuerdo de poco calado en términos económicos, pero de gran importancia simbólica. Si no hay acuerdo, el día de Año Nuevo traería consigo un escenario inédito y posiblemente caótico con la imposición de aranceles y barreras aduaneras entre las dos partes.